Para ir a trabajar se levantaba a las cinco de la mañana, se rasuraba y se lavaba la cara hablándole a su mujer que, en la cocina, preparaba lo que fuera para desayunar. A las seis ya estaba en camino a su trabajo. A aquella hora de la mañana los colores del cielo eran anaranjados, azules, violetas, a veces muy rojos y otras simplemente claros. Sin embargo, por lo general, aún no salía bien el sol cuando golpeaba con el puño la cabina del camión verde. Saludaba al conductor con una sonrisa y se subía por el otro lado. Ese se iba en el esferro. Pasaban por muchas cuadras para llegar al centro, hasta donde empezaban a trabajar. Es decir, él saltaba frente a todas las casas, recogía los botes de basura, les quitaba la tapa, los llevaba hasta el camión y los golpeaba al borde de la caja. De modo que las cáscaras de naranja y melón, el café usado, los huesos de ternera y cabezas de pescado o trozos de cebolla y apiorrancio, empezaban a llenar la caja del camión. Realmente no sabía si le gustaba o no el trabajo, pero era un trabajo. Tom y él se divertían con una especie de juego. Había que llegar a eso. La basura no es agradable y se volvía más fácil al juguetear un poco, aunque parezca tonto. Aparte, en un camión no es su propio jefe. Se trabaja independientemente y hasta que se está cierto de haber terminado. Casi siempre era un trabajo regular y tranquilo. Uno ve cómo despierta la ciudad y también uno podía ver cómo vivían todos. A veces le sorprendía descubrir que el trabajo le gustaba. Así fue durante muchos años. Luego, de pronto, el trabajo cambió para él. En un día la cosa se transformó y el hecho le dejó muy fija la intriga de cómo un trabajo podía cambiar tanto en tan pocas horas. Entró en su casa y no vio a su mujer. Ni oyó su voz, aunque ella estaba allí. Fue hasta un sillón. Ella lo miró desde lejos observando cómo se sentó cuidadosamente y sin decir palabra. Entonces le preguntó qué de malo le sucedía. Pasó un momento antes de que él se diera cuenta y la mujer tuvo que repetir la pregunta. Él, todavía lejano, respondió, ¿de malo? Miró a esa mujer. Sí, era su mujer. Era alguien que conocía y aquella era su casa. Finalmente comenzó a decirle que algo había ocurrido en el trabajo. La lengua se le movió secamente sobre los labios y se le cerraron los ojos hasta que no hubo nada de luz. Desde esa oscuridad interna le comentó a su mujer que renunciaría. La mujer se exaltó y presionado de todas formas comenzó a explicarle. No podía evitarlo. Nunca le había ocurrido una cosa tan rara en toda su vida y abrió los ojos. La mujer con sus movimientos y desde su silencio en cierta forma le pedía una explicación. El hombre sacó parte de un periódico del bolsillo de su chaqueta de cuero. Se puso a contarle que este era el diario de este día, 10 de diciembre de 1951. El Times de Los Ángeles y un desplegado de defensa civil avisaba que el departamento de la ciudad debía instalar radios para sus camiones de basura. Ella hizo la observación de que un poco de música nada podía trastornar, pero él continuó diciéndole que no se trataba de música. No. Abrió la mano tosca y señaló con una uña limpia lentamente, tratando de que todo estuviera ahí donde ambos pudieran verlo. En ese artículo, el alcalde asumía la responsabilidad de instalar aparatos transmisores y receptores en todos los camiones de basura de la ciudad. Así, cuando las bombas atómicas cayesen en la ciudad, estas radios les llamarían a que fuesen a recoger los cadáveres. La mujer interminó a favor del departamento de la ciudad. Él no le permitió acabar repitiendo que los camiones de basura irían a recoger los cadáveres. La mujer no entendía otra lógica. Según ella, no se pueden dejar los muertos tirados y coincidía con el trabajo de su esposo. Luego parpadeó solo una vez, muy lentamente, y después se sentó. Al fin rió y comentó que eso era una broma. El hombre meneó la cabeza diciendo no. Ese día pusieron un receptor en su camión. Les dijeron que cuando escucharan la sirena de alarma, dejaran caer la basura en cualquier parte y se fueran a la dirección anunciada a recoger muertos. En la cocina el agua hirvió ruidosamente. Por un instante ella pensó en no pararse, pero apoyándose del brazo del sillón, se levantó. Cuando salió de la cocina fue hasta donde él estaba, y él siguió contándole que ya estaba todo listo. Había cuadrillas, sargentos, capitanes, cabos, todo. Hasta se sabía dónde había que llevar los cadáveres. Entonces ella le preguntó si así se había pasado todo el día. Él aprovechó y confidente le respondió que sí. Que sentía miedo. Miedo de que si pensaba un tiempo en el camión y sobre la nueva tarea, se acostumbraría a ella. Por Cristo, no está bien que un hombre, un ser humano, se acostumbre a una idea semejante. Y propuso la idea de irse a la granja que les había dejado un abuelo. Aunque él no sabía de esas cosas, todavía era fuerte y podía aprender. Pero ella estaba convencida de preferir la vida en la ciudad. Y también mencionó muchos compromisos que tenían. Pero la comida no estaba lista y sus hijos ya no tardarían en volver. Él decidió pensarlo esa noche, quedarse un rato levantado y para mañana tendría una solución. Ella solo le pidió que no dijera nada aún. Solo alborotaría a los chicos. Primero se quedó en la sala con una solitaria lámpara apagada. Se sentía tranquilo. Después se levantó y se fue a sentar a la mesa y comenzó a contarle cómo durante la tarde había estado pensando. Se había preguntado cómo deberían colocar los cuerpos en los camiones. ¿A lo largo o a lo ancho? ¿Con la cabeza a la derecha o los pies a la derecha? ¿Hombres y mujeres juntos? ¿Los niños en un camión o mezclados con los grandes? ¿Los perros también se recogían o se dejaban ahí? Se había preguntado cuántos podían caber en un camión. La mujer se regresó a la cocina y él se quedó solo pensando. Como eran las últimas horas de su trabajo. Con el camión lleno y cubierto. De modo que bajo la lona, que delinea un montículo irregular, nada sale. Si uno levanta la lona y mira adentro, durante unos segundos uno ve unas cosas blancas que hierven y viven. Millones de ellas. Cuando las cosas esas sienten el calor del sol, se esconden en donde sea. Uno pone otra vez la lona y sabe que debajo hay otra vez oscuridad. Y las cosas como tallarines blancos comienzan a moverse. Como siempre deben moverse las cosas en la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!